Hermana querida, mañana mi vida habrá cambiado. Para mí se habrá decidido otro destino. Hubo un hombre al que amé muchísimo. Lo amé con locura y exaltación. Con él fui por la tierra y por el agua. Con él conocí el cielo y el sol, la noche, la lluvia, la dicha. Toda mi vida llegó a estar suspendida en esta vigilia, esta espera de los fines de semana que era cuando me buscaba. Pero lo que no tenía era destino, porque al amor no se le puede permitir que caiga en la rutina, en la costumbre. Te mando un cuaderno con algunos recuerdos, los del hombre amado y los del país amado. El amor por los dos fue lo mismo, uno solo. Enséñaselo algún día a mis sobrinas. Diles que su tía Beatriz se los dejó para que sepan que existe el amor y que existen los sueños. Diles que se puede amar mucho. Diles que hasta es posible amar demasiado, con demasiado amor. Hoy Carlos se fue y sé que nunca va a volver. Sé que lo he perdido para siempre. Sé que terminó para mí esta historia de amor. Mi historia de amor. Pero también sé que he recuperado una parte mía que estaba oculta. Estoy tranquila, como hace mucho no lo estaba, con el espíritu alejado de todo. Creo que soy una persona distinta. He aprendido que el verdadero poder del amor sí está en el amor de los otros, pero sobre todo está en el amor de uno mismo.